Desde que te has ido de Madrid, ¿te has distanciado de VTuber y de Papi Gaby? ¿Te jodió? ¿Te supo mal? ¿Te enfadaste por no ir a Los Ángeles cuando fueron todos los youtubers de básquet? ¡Si meto! Hostia puta, tío Vale Espera, espera, espera Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal, soy Tresco Estamos aquí, de vuelta, para un nuevo vídeo Nuevo, una idea original mía Ah, vale, sí, vale Me lo he inventado yo ¿De qué va? Triples de la verdad Tratelo en la pregunta, ¿qué es un triple? Si lo metes, tú tienes que responder, si lo fallas, tienes que responder Vale, lo de la verdad me suena, pero los triples, ¿quién no lo ha hecho con triple? Si meto este triple, la idea es mía Ah, pues ya está, ¿no? Hice este vídeo con Vitu, ¿os encantó? ¿Crees que lo podemos superar? No, si no lo podemos superar, la idea es Vitu Bro, Vitu ¿Quién es? ¿Quién es Vitu? ¿Quién es? Pregúntamelo, ¿quién es Vitu? ¿Quién es Vitu? Vamos a ver, ¿vi qué? Vitu ¿Vitu? ¿Cómo se llama? Ah, el hombre de Vitruvio Grabamos este vídeo, el triple de la verdad, con Vitu Sí ¿Sabes cuántos likes tuvo? ¿Cuántos? 39.000 likes ¿Qué va? No Solo Solo 39.000 En este vídeo, bros, en este vídeo salgo yo Sale kiwi que ahora deberéis Exacto Ya está ¿Estáis suscritos? Ya está ¿Estáis suscritos o no? Empiezo yo Sí, que está caliente Está caliente Desde que te has ido de Madrid, ¿te has distanciado de Papi Gaby y Vituber? Bueno, es bueno, es increíble Pregunta Desde que te has ido de Madrid, hace poquito, unos meses Seis ¿Te has distanciado de Vituber y de Papi Gaby? Increíble No necesito ni meterla, pero la voy a meter solo para callar Basta, basta, basta Segunda oportunidad, segunda oportunidad Yo tengo dos, los otros uno Vale, a ver Ha habido un distanciamiento de espacio Obviamente, porque yo me he ido a Barcelona y ellos están en Madrid Les veo menos, pero cuando les veo es todavía más especial Es todavía más intenso Y, sinceramente, os voy a decir una cosa Ponme música aquí, triste, y ponme blanco-negro Voy Oh, ya Les he hecho mucha suerte Vaya, tío, ya tengo dos títulos Te crees, aunque no seas el que tiene más subs ¿Te crees el mejor youtuber de baloncesto de España? Tesco, ven, ven No respondas hasta que metas, ¿eh? No respondas, ¿eh? No eres triplista, ¿no? Más te vale meter este A pesar de no ser el que tiene más subs ¿Te crees el mejor youtuber de básquet de España? Dale Va a fallar, va a fallar Prefieres no responder, ¿no? Nos hemos mirado y ya sabemos la pregunta, tío ¿No? Dale, mira Tesco, ahí Andy, Andyco, ven A ver, ¿te arrepientes de no haber continuado con tu carrera de YouTube Viendo todo lo que ha dado y cómo está viviendo exclusivo y todo eso? ¿Te arrepientes? Después de haber dedicado años y tiempo, a veces se echa de menos, además viendo lo que me he perdido Lo que no me he perdido es la relación con mi excompañero de canal y con el nuevo canal de Transco Y tú sabes que cuando te quieras abrir un canal, nosotros te vamos a ayudar Eso lo sabes Andy Uibol Kiwibol No, Kiwisitobol Comentad ahora mismo, comentad ahora mismo si os suscribiríais al canal de Kiwisitobol Voy a comentarlo Sí, voy a comentarlo un segundo Una pregunta para que te abras, para que abras tu corazón Tu corazoncito ¿Cuál ha sido tu peor momento desde que estás en la élite? Tu peor experiencia, te lo has pasado peor Con la élite Sí, sí Desde que estás en la élite Algo que haya pasado Relacionado con la élite Claro Va, vas a fallarla, tío, da igual Uuuh Os juro que si hubiera metido no hubiera respondido El peor momento Obviamente somos un grupo Ponte ahí, ponte ahí Somos un grupo de mucha gente Hay cosas en las que obviamente a veces no estamos de acuerdo Como puede pasar en cualquier grupo de clase En cualquier grupo de amigos O en cualquier grupo de trabajo Que no estamos de acuerdo en algo Y obviamente no es que haya confrontaciones Pero cuando dos partes de la élite no están de acuerdo O cuando dos tal A veces pues eso ahora más Que es nuestro trabajo Que tenemos el canal de la élite y tal Pues se pueden hacer a veces tal Y a veces he tenido miedo de que eso creara malos rollos dentro de la élite ¿Ha pasado? No Va a pasar Estoy al 99% seguro que no Porque más allá de todo eso Somos muy amigos Pero los peores momentos que he pasado Con la élite han sido por eso Por miedo a que Por pequeños roces Nos distanciáramos Muy bien respondida Me ha gustado Bien, bien, bien respondida Escucha, pérdete un poco Puedes sumar el bache Vale Has subido últimamente Has repescado fotos Ah Con Donchik ¿Crees que te respondería un mensaje Si le escribieras? ¿O crees que alguna vez Se acordaría de ti Luca Donchik? Donchik Ante la pregunta de su vida Es un primo, tío Es un primo, tío Es un primo, tío ¿Qué estás tirando, eh? Va, te doy otra oportunidad No ¿Crees que te respondería O que se acuerda de ti? La primera parte es Creo que sí que se acuerda de mí Porque, joder Yo creo que te acuerdas Con la gente que ha subido una foto o algo Le vi la supercopa La saludé Y parecía que sí que se acordaba de mí Pero, aún así Si llegamos a 20.000 likes Escribo No solo a Luca Donchik No Sino a todos los jugadores Contra los que he jugado Y algún jugador más de la CD A ver cuántos me responden Buah Buah Tienes que Tienes que dar ya like Ya, ya mismo Lo quiero ver yo ese vídeo ¿Qué, qué? ¿No habréis pasado un? No, no, no Mola, 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 mola Te juro que A ti, la verdad No Tienes 40 años, ¿vale? O sea, de aquí un 20 años Tienes hijos ¿A quién de los dos Spursito o Tresco Les dejarías los hijos Para llevárselos de fiesta? Su primera saliendo de fiesta Los tienes que dejar con uno de los dos Porque tú estás en ella ¿Cuántos años? Ellos 16 No, sí Lo mínimo para... Un niño y una niña, ¿eh? No, no, no Dos hijos, un niño y una niña 18 Porque ya pueden beber Ah, vale, 18 Sí, sí, pueden beber No, que los niños de 16 no beben No ¿Y por qué? Dale ¡Guau! ¡Guau! ¿Quieres decirlo igual? Respondo igualmente Porque es una pregunta divertida Vale A ver Mira, si fuera una ocasión normal Se los dejaría a Tresco Porque es un chico más responsable Un chico más responsable ¿Qué significa? ¿Qué significa? Un fin de semana con él Es un tío responsable, serio Sí Vale, yo no, ¿no? Pero Como es de fiesta Y Spursito Todos sabemos Que cuando salga de fiesta se lo pasen muy bien Y todo eso Se los dejaría a Spursito Oh, de fiesta conmigo Eso está bien Porque él me los deja a mí Porque sabe que cuando yo salgo Vas a estar tranquilo Reservao Pum, reservao ¿Qué te falta? Niño, cariño ¿Qué te falta? ¿Cómo os vas a llamar a McDonald's? Un donut ¿Tú quieres un donut? Toma donuts ¿Quieres que vayamos a cenar al McDonald's? El tío Spursito te lo espara El tío Spursito te paga yo ¿Yo qué diría? Al barro Al barro A perrear Con las nubas ¡Mírense aquí! Una última ronda Una tercera ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Sin explicación de locos Si o no O una respuesta rápida Es una pregunta que es típica No sé si te la han hecho alguna vez Y es muy buena Dale, Andrés Tienes que ser 100% sincero, ¿eh? Vale ¿Alguna vez durante tu trayectoria como youtuber? ¿Sí? ¿Has utilizado tu fama para ligar? ¿Tu fama? ¿Tu reputación? No, increíble 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 Vale Dime Sí 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 Ya está Sí ¿Qué? Ha dicho que sí No es utilizar la fama como tal Sino que sí Yo sé que hay chicas Con las que he estado Que seguramente no hubieran estado conmigo Sí No Hola No me lo creo No, es así Si dijera que no sería hipócrita Y prefiero ser sincero Muy bien Te jodió Te supo mal Te enfadaste Por no ir a Los Ángeles Cuando fueron todos los youtubers de básquet Vtuber Que no es ni youtuber de básquet Y todos esos Da igual Va a fallar Va a fallar Este tío No, no respondas No, no respondas No, no respondas Ya me la sé Yo la respuesta Ya me la sé Dejadlo en los comentarios Gracias a que eres amigo de famosos ¿Vale? Messi Gracias a que eres nuestro amigo Como has estado en muchos eventos Hostia, de fútbol o de lo que sea Has conocido gente Hostia, famosa ¿Vale? De la élite Youtubers Tú sabes, tú sabes Si tuvieras que escoger La persona que al verla Te hizo más ilusión Y te cayó mejor La más simpática La más simpática Y al revés La que te cayó peor No, bueno No la que te cayó peor Sino la que fue Menos simpática Más seca Vamos allá Vamos allá Tira el triple Tira el triple Messi Dile la simpática Solo, va Que has metido Vale, la simpática He hecho mucha ilusión conocer A ver, ilusión no Pero, ¿qué me pareció? Ilusión nadie A ver, de los primeros Que conocí Gracias a YouTube Fue VTuber Aprovechando Y me cayó muy bien Y hemos coincidido varias veces Entonces Como primera impresión Muy, muy buen tío Y cuando lo conocí más Se le subió la fama Me cae fatal Lo odio Muy bien Muy bien Pues nada chicos Hasta aquí el triple es de la verdad Una idea original de este canal Espero que lleguemos a esos likes A esos 40.000 likes Para superar a VTuber A V... VTuber A VTuber A VTuber Hay que superar a VTuber Y nada más chicos Tendréis Tendréis un vídeo Acá al disposito Sí Vale Seguro que tenéis algún vídeo Acá al disposito Id al Instagram de Andy Andy Criado Suscribiros en su canal de Instagram Y nada más chicos Dejad un like si no lo estáis A actuar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Mira esto ¡No! ¡No! ¡No!